de qué van ahora las reglas dime de qué van ahora que el acertijo de papel se ha quemado en la vanidad de las lágrimas y los pescadores de la calle amanecen encallados a través del despertador de hielo con el sonido crujiente de sus barcas haciendo choc choc contra las aceras dime de qué van las reglas ahora que hasta los niños de las pateras coquetean con las trampas y el ansiado cisne de las oportunidades muestra sus plumas doloridas sus crías muertas su insultante apariencia de tristeza sumida de qué van las reglas ahora que tienes las manos atadas y no te atreves a gritar por miedo a perder la lengua el juicio todo lo que te ata una vida de mierda y normalidad de que irán después de todo nuestras piernas tan cansadas de lo mismo tan asustadizamente aletargadas y lentas tan desesperadamente vacías de objetivos a dónde pensabas llegar con tanto peso en la mirada dime tú que sabes bailar en los atajos de la medianoche que te disfrazas de fuego a la entrada de la ciudad de las farolas dime dónde encendiste el candil y con qué ojos pudiste mantenerte despierto porque no saliste corriendo como todos señalando a la historia como todos salvando el culo como todos porque a ti no se te cayó la cara de vergüenza ni los brazos de huida y por qué pudiste mirar el mar tranquilo si al final de la noche habías bebido lo mismo que el resto que es lo que te salvó dime de qué van ahora las reglas pidiéndonos una parte desproporcional de privilegios mirándonos la espalda tan descaradamente tan injustamente de qué irán y dime si te vas a volver a arrodillar como dijiste que nunca harías si vas a firmar todos los papeles que te echen y vas a regocijarte en el terreno pantanoso de las justificaciones cuéntame qué harás con el barro y el papel albal y las pesadillas qué harás con los hemisferios opuestos de los tragaluces de aquella guardilla privada que decías proteger en tu cabeza de que irán las reglas y que nos podrán cambiar antes de darnos por muertos antes de gritar que han ganado antes de salir con su desfile de orgullo sobre nuestras cenizas cómo podremos olvidar lo cerca que estuvimos de algo cómo podremos volver a dormir tranquilos cómo haremos para que no se nos caiga la cara de vergüenza y los brazos de huida dime tú que te apuestas a la ruleta los billetes de tus hijos dime qué harás y cómo para no llorar por las esquinas para volver a sonreír para sentirte a salvo cada noche en qué disfraz en qué excusa en qué papel protagonista imaginario nos piensas meter a todos para salvarnos de la catástrofe de que vengan las reglas y nos obliguen a mirarnos a nosotros mismos dime qué harás con el reflejo más allá del ángulo de incidencia en dónde te retractarás en qué portada de qué diario venderás tu alma al diablo por un módico precio y te regocijarás de ello lo publicitarás tratarás de que todos imitemos de que irán las reglas ahora que todo tiembla a tu paso dime no será que acaso tú también te mueres de miedo no será que tú tampoco eres capaz de que no llegas a que no puedes con que ni siquiera te acercas a la mitad de la mitad de lo que un día fingiste dime de que irán las reglas el día en que se presenten en tu puerta con el contrato y las manos qué harás entonces a quién señalarás cuando sólo te quedes tú mismo a quién gritarás cuando sólo queden tus oídos de qué manera te arrodillarás besarás el suelo dando las gracias por seguir vivo o cerrarás los ojos para no ver en lo que te has convertido dime que van las reglas ahora que vienen a jugarse tipo por joderte bien qué piensas hacer otra vez subirás entre la maleza y el fango o por una vez te darás media vuelta y te dirás qué pasa de que irán las reglas ahora con su monserga de causa y justicia que querrán de nosotros ahora de nosotros ahora pensábamos que estábamos por encima de todo eso de que irán y sobre todo que nos van a exigir a cambio dará, 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 bajas la calle y las aceras se iluminan con tu baile El ritmo loco del barrio se detiene si la flor de Eva no menea las caderas rompen cuellos, cortan el aire sus vaivenes de pantera de pantera de pantera negra, mi negra, de lavapiés tu zapadana llévame contigo negra, mi negra, de lavapiés negra, mi negra, de lavapiés negra, mi negra, de lavapiés negra, chifera cúrame del frío dará, 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 dará subes la calle turbante y vestido ajustado de tres telas la niña pequeña agarrada de una mano de la otra su mochila de la escuela principio de vida ancestral belleza fuerza de la naturaleza 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 negra, mi negra, de lavapiés tu zapadana llévame contigo negra, mi negra, de lavapiés negra, mi negra, de lavapiés negra guerrera sálvame del frío te vi en las fiestas reías burlona rodeada de aspirantes el barrio el barrio llenito de luces y borrachos creo que en un momento me miraste negra, mi negra, de lavapiés tu zapadana llévame llévame, llévame contigo negra, mi negra, de lavapiés negra, mi negra, de lavapiés negra hechicera cúranos del frío del frío del frío del frío dará, da, 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 da dará, da, 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 da dará, da, 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 da Bueno, pues aquí tenemos a Alfonso Gardi, que ha venido a visitarnos, ¿no? Gracias por invitarme. Y bueno, ¿cuál es el título de esta canción que has cantado? Esta canción se llama Flor de Ébano. Flor de Ébano, pues bueno, ahí quedaros con ella y bueno, pues bienvenido, te doy la bienvenida al escenario poético de Seu de Rimas. Muchas gracias. Que últimamente se nos están colando cantautores y me parece maravilloso, la verdad. Así que, pues, yo creo que está muy conectado la canción de autor con la poesía. Y tú lo has dejado patente. Sí, yo cuando era joven empecé escribiendo poesía y tal, más o menos. Pues a ver si lo retomas y... Yo creo que fue cuando empecé ya a ponerle música y tal. Pues nada. Y bueno, hemos iniciado el programa con un maravilloso videopoema de Skandar Aljet. Y bueno... Sí, bueno, yo tuve en contacto... No sé si le conoces a Skandar. Tuve en contacto con él, tuve en contacto con él porque yo, aparte de tocar en clubs y en salas y tal, y donde me dejan, pues también a diario suelo tocar en la calle y en el metro y tal. Entonces él un día pasó sin que yo le viera y por lo visto me escuchó. Y luego un amigo común leyó en uno de sus libros un poema de una canción que yo tocaba en el metro. Y entonces ponía donde la tocaba y entonces él supo que era yo, me la mostró y entonces, claro, él como también era amigo de Skandar, le comentó la situación y tal. Y entonces un día quedamos e intercambiamos un disco y un libro. Un libro suyo por un disco mismo. Un saludo para Skandar y bueno, el otro día comentamos algo de su doble lanzamiento poético, ojalá joder y toda esa mierda. Y bueno, aquí hemos lanzado un vídeo poema suyo y esperamos que os haya gustado. Y bueno, yo te he visto en el versódromo hace bien poco. Estuve la semana pasada. Con ese amigo común, Sergio Escribano. Sí, precisamente. Y hoy le tenemos en el Poetry Slam Granada. Pero bueno, ya la semana que viene le vamos a tener por aquí. Vamos a presentar su reportaje, su sección en su tinta de lo que fue un poco el versódromo. O por lo menos hasta que se nos acabó la batería de la cámara. Y bueno, pues espero que te haya gustado estar aquí. Claro, sí. Hoy, si te apetece quedarte un ratillo más, pues como podéis ver, nos han dejado por aquí unos libros de la editorial Ediciones Deliciosas. Y bueno, pues nos visita Nárez Montero, dentro de un ratillo, Jorge Avante. Y no sé si te apetece quedarte por aquí a recitar. A recitar en principio no sé, pero a escuchar seguro. Pues vale. Ah, bueno, luego Rafael Carvajal con su sección de poesía americana. Y Iris Luque también se lanza al escenario de Poetas a pie de micro. Con lo cual, pues yo creo que vamos a tener un programa entretenido. Seguro que sí. La muerte vuelve a presentarse con su mejor lencería. Mientras me amordaza el silencio y caigo rendido movitando una mezcla de agua de los egipcios cero positivo y el rocío de las primaveras que tendré que resignarme a vivir sin ti. Acabaré gritando tu nombre cuando me folle la tristeza o gritando que un día fui feliz desde algún calabozo cuando la sinceridad también se convierta en delito. El buceo en un vaso de tubo es el deporte peor visto. Y los senderos que me conduzcan al apocalipsis de la ansiedad quizás sean incluso más largos que los brazos de Hemingway cuando decidí ingerir una cápsula de cobre dirigida al cielo. La experiencia no es otra cosa que tatuar tus errores en el cuadro que contemplas todas las mañanas, asediado por baterías de litio. Lo dijo aquel niño aquel día y hoy lo repito. Que me estrangule el silencio y me asfixie tu perfume si no logro expresarte con palabras lo mucho que te necesito. Que se llama. Y después un poquito más arriba, a vergüenza ajena, escuchar a Olaya Paz. Jolín, qué guay. Olaya estuvo el programa pasado y bueno, de alejo tenemos una cuñata elesiva de Yo veo teleka que ya la pondremos bastante simpática y le mandamos también un saludillo. Claro que sí. Pues nada, creo que Jorge nos tiene otra sorpresa para el siguiente programa. Ya visteis el anterior número poético mágico, ¿no? Sí, algo así. Y el siguiente, ¿nos puedes desvelar algo? Sí, bueno, que también vamos a venir acompañados, esta vez con una bailarina. Y vamos a intentar hacer ahí un performance un poco con la danza y la poesía, un poco de tinta, un poco todo, a ver qué pasa. Jolín, qué bien. Pues estamos deseando que llegue el próximo programa. Y nada, ahora te lanzamos aquí al micro y luego pues que te vaya muy bien por Malasaña. Olaya Pazos, la mandamos un saludillo. Y nada. Bueno, pues vamos con un poemita de mi querido México, así que esto es Vengo del Maíz. Vengo del desierto y la selva de vivir en contacto con la tierra, caminando con los huicholes por Real de Catorce, siguiendo las huellas del venado, fundiéndome con el peyote. Vengo con la dignidad zapatista, con el orgullo de ser indígena, sumergido en la selva lacandona, gritando libertad para las personas. Vengo de tradiciones y revoluciones que luchan por ser quien queremos ser. Hablando lenguas de fuego que resisten al español impuesto, representando la cultura prehispánica de México, Tenochtitlán. Con mi barba sudando pulque, brindando por la revolución que fue y construyendo la que será, bebiendo otro trago más. Vengo de los mitos y las leyendas, de sentir las muertes y las vidas. De ver en la noche a la llorona tratando de alcanzar a su hijo oculto tras el rayo de luna, reflejado en el río. Paseando entre los muertos y bailando con las catrinas, celebrar a nuestros ancestros, trago tras trago, de tequila. Sí, vengo del maíz y no, no sé a dónde voy. Jugar a no matar, llorar susurros como abrasa, cucharadas colmas, amado la vida, aparcado cúmulos, jactanciosos, sobornos, chillidos y un dolor tan corto, rasgado tajo. Ahora lo notas. Tú, leal amigo, con tu rojo jugo ya dormido blando, nada. Solitaria sábana va a cubrir mañana la cara toda viva, todavía tu cara. Jugar a no matar y morir sin duda. Yo veo Teleca, la televisión con más versos que ver. ¿Qué tal, Nare? Muy bien, estupendamente. Muy bien. De a la hora, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ha costado. Pues ahí fíjate si hemos sido... que te hemos puesto una cuña televisiva que te grabamos en el versódromo de verano, hace ya unos mesescillos y, bueno, en conmemoración de ese evento o de tener la oportunidad de grabarte ahí, pues mira, ahí te hemos visto leyendo un poemilla que le tienes en el libro como introducción de José Zúñiga, ¿no? Yo creo que el poema que hemos visto en realidad es uno de los poemas de más peso del libro y el poema al que te refieres es el que da nombre al título, o sea, da título al libro, que es para enfrentar batallas que me alejen, que lo leeré ahora para introducir. Sí, sí, sí. Y José Zúñiga, para quien no le conozca y tal... Pues es un poeta enorme, nos conocimos en el Mundo de la Noche, él era... bueno, es poeta, sigue siéndolo, es lo bueno de los poetas que lo seremos para siempre, ¿no? Y en su caso, pues era cantautor, poeta, artista polifacético y yo le conocí en los escenarios, yo le conocí como cantautor, pues por MySpace, estas cosas y a partir de ahí, pues muchos bares, muchas noches, muchos whiskeys con tres hielos y luego que era un escritor incansable y con una técnica brutal y muy novedoso, ¿no? Y bueno, nos enseñó muchísimo y luego tuvo la mala idea de morirse, pero bueno. Pero bueno, dejó ahí destellos, ¿no?, de su calidad humana. Grandes destellos. Y pues me parece bastante buen homenaje este que le has dedicado. Y bueno, este libro que salió hace un par de mesescillos o tres... En septiembre, sí. En septiembre. Y bueno, por Ruleta rusa, que ya hemos tenido unos cuantos poemarios de Ruleta rusa, la Ruleta rusa está dando vuelta totalmente. Sí, sí, todavía no ha salido ninguna bala. Está estupendo. O por lo menos que no nos dé. Sí, sí, sí. Sí, tuvimos el otro día a Olaya. A Olaya, que es el último. Sí, este creo que fue... Hubo uno antes que... Para enfrentar batallas, que fue de Tomeu Ripoll. Mallorquin, ¿no? Mallorquin, exacto. Y bueno... Poeta escénico y, jolín, si un día pudiera pasarse por aquí, por Madrid, a ver si lo podemos secuestrar, aunque sea... Y ayer se presentó el poemario de Giovanni Collazos, también con Ruleta rusa. Sí. Somos una buena panda ahí. Pues nada, la panda crece y, jolín, da gusto que la gente que escribe poesía y que tiene cosas que decir en poesía, pues que vaya teniendo sus vehículos o sus plataformas, en este caso, la editorial Ruleta rusa, y estamos muy contentos de eso. Y bueno, Anares, tú también has creado otra plataforma editorial, ¿no?, para poetas desamparados que están por ahí desesperados por dar a conocer su obra. No, desamparados nada, porque yo soy como una mamá gallina, entonces desamparo nada. Para mí, grandes poetas, las que participan conmigo en Ediciones Deliciosas, a las que admiro profundamente, o sea, básicamente lo que Ediciones Deliciosas pretende es que todo lo que edita te llegue, ¿no?, o sea, te conmueva, sobre todo. Entonces, tengo la gran fortuna de contar con ellas como compañeras, pero además también como amigas. Entonces, primero surgió en un evento que se hizo en la Latina, que me ofrecieron un sitio y no tenía el libro anterior, pero ya hacía tiempo, tenía los últimos ejemplares, y entonces dije, bueno, pues voy a hacerme yo mis propios libros. De ahí saqué dos plaquets que había escrito yo y que las tenía un poco, que no me encajaban en ningún otro proyecto, y funcionó tan bien que de repente dije, ay, pues yo quiero editar a más gente, ¿no?, quiero sacar textos de gente que me gusta mucho. Entonces, la primera persona que se me vino a la cabeza, que aún no había editado nada, y que es absolutamente, pues eso, conmovedora, y es paz Hernández Páramo, con la plaqueta El amor es un lugar común, absolutamente deliciosa. Luego se sumaron Isabel García Mellado, con ya larga trayectoria, Adriana Bañárez, por supuesto, con también muy larga trayectoria, la habéis traído aquí ya varias veces. Me puso los pelos de punta, es que es conmovedora, conmovedora, no, lo siguiente. Sí, 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 es tremendísima. Tremenda. Y luego tenemos a Diana García Bujarrabal, que es menos conocida, quizá, yo la conocí en un taller, pero es increíblemente buena, la verdad. Y bueno, y ahora estamos, acabamos de sacar una colección que van a ser libro-objetos. Entonces, el primero es el de Laringitis, de Isabel García Mellado, que vienen con las bufanditas. Hay que decir que todos los libros, todos los libros de ediciones deliciosas son completamente diferentes, están numerados, son ediciones únicas, con colás, bueno, y diferentes técnicas. Y buscan que la experiencia sea, la experiencia de la lectura sea absolutamente personal. Es decir, aunque sea la misma plaquete, una persona que tenga un ejemplar lo va a vivir completamente diferente, si tiene una u otra, dependiendo. Entonces, bueno, esta es la nueva colección, que se llama Delicias y Delirios, y luego esos son los libros con el formato que tenemos actualmente, aunque cambiará. Este año creo que va a haber mucha revolución en ediciones deliciosas y va a cambiar el formato. Pero bueno, muy contenta, sobre todo porque es un reto artístico. Yo la verdad que estoy encantando con gente que, hombre, tampoco se puede decir por impulsos, sino por cosas que nos van emocionando. Por trayectoria. Y entonces, la verdad que eres un ejemplo en ese sentido, ¿sabes? Bueno, bueno, tampoco. Y entonces... Ejemplo de nada, con ganas de hacer cosas. Y bueno, ¿cómo definirías así un poco la línea que sigue tu editorial? Son libros de autor al final, son libros de autor, numerados, son tiradas cortas, completamente artesanos. Todo lo hago yo en casa, desde el principio al final, absolutamente todo. Bueno, así que, bueno, pues así. Luego me los piden por mail, ediciones deliciosas en Google y ahí ya aparecemos. Y os los mandamos a casa. Es que yo soy un fan del diseño y siempre, pues, sin hacer una pregunta, ¿quién es la diseñadora de esto? Pues se ha resuelto el enigma. Sí, 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 un Juan Palomo de la vida. Creo que es una aportación bastante, pues, bastante importante. Y entonces, pues, mira, aquí Nárez, pues, la verdad que lo lleva de formación profesional. Y bueno, pues, si te parece, Nárez, dándole vueltas a esa completa personalidad, pues, también yo creo que recitas bastante bien. Bueno, se hace lo que se puede. Con lo cual, yo creo que esa es la parte que nos queda por mostrar al público. Perfecto. Un poquillo. Cuando queráis. Así que, si quieres, te lanzamos ahí al micro. Claro. Y bueno, pues, nos va a leer unos poemillas para enfrentar batallas que me alejen. Bien. Y nada, homenaje a José Zúñiga. Y bueno, pues, adelante, Nárez. Allá voy. Pues voy a empezar, precisamente, con el poema que da título al libro, para enfrentar batallas que me alejen. Pero en este caso, el poema de José Luis Zúñiga, el poemazo de José Luis Zúñiga, se titula Prisión. No me avengo a monsergas ni razones. No podemos seguir haciendo caso a quienes van diciendo a cada paso que debemos sajar las ilusiones. Que debemos sajar las ilusiones, dicen quienes auguran el fracaso. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro caso si serán nuestras vidas sus prisiones? Ya confieso que estoy un poco viejo para enfrentar batallas que me alejen de la sola prisión que siento mía. Solo quiero ser sombra en tu reflejo, solo tu sombra, amor, y que nos dejen lo que nos queda nuestro todavía. José Luis Zúñiga. Bueno, y por aquí, algunos de los poemas del libro. Y esto empieza así, por ejemplo. Dejar pasar las horas, tumbados, la hierba abajo y son las horas. O el sol que acecha con todos los filos en el silencio, la hierba abajo y son las horas. Saber que son las horas, todas las del domingo, con la hierba abajo y siete moscas devorándonos. Este era el poema de la cuña, pero aquí va otra vez. Jugar a no matar, llorar susurros como, abrasa, cucharadas colmas, amado la vida, aparcado cúmulos, jactanciosos, sobornos, chillidos y un dolor tan corto, rasgado, ta, jugo. Ahora lo notas. Tú, leal amigo, con tu rojo jugo ya dormido, blando, nada. Solitaria sábana va a cubrir mañana la cara toda viva, todavía tu cara. Jugar a no matar y morir sin duda. Chicos, me voy a poner de pie, antes de que suene la alarma, del todo. ¿Aquí? Con lo bien que íbamos y ha saltado una alarma, que vete tras la alarma. Bueno, perdona, es mi momento performance, ¿vale? O sea, que nadie se alarme. Bueno, ahí te va bien, ¿vale? Si estás cómoda aquí. Me va perfecto. Vente por aquí. Pues, Ana. Tengo gato a tu suelo de mimbre, a tu botella litrona de todas las lágrimas, a tu atmósfera pisada con miles de flechas, a ese recodo que hacen los caminos siniestros por donde maúllas y pisas, serena. Con todas las llaves como respuesta, con el miedo midiendo mis pasos y todo el engaño en vallas y vas, publicitaria. Te malquiero y quiero que me existas antes de existir a otros, antes de ocupar esos cuerpos que no te pertenecen, que no son tuyos, que son las voces de un futuro sin ti, sin tú. Sin el dolor anegando las ramas, sin el temblor de otro niño que cae de ese árbol que es lumbre, de ese brasero donde te calientas. Te detesto por ignífuga, por mariposa que vuela sobre toda la belleza. Todos los paraísos silenciados, todo el amor que se evapora cuando respiro, como si se estuviera muriendo, como si ya todo muerto solo fuera humedad y una puerta cerrada con las caras quemadas, con las hojas como puños mortíferos, que no permitirán que entres ni que te vayas. Si supierais a lo que me refiero cuando digo hambre roja, cuando digo viral anémona, insomnio de discípulo o delicadeza de avispa, en cambio los hospitales siguen atrapando la vida en sus barrotes cama, haciéndola piar. Y yo creo que con este me voy ya. Efectivamente, este ya es el último que leo. No me mires así, por Dios. Si quieres, leo otra y no más. Creo que como hemos tenido ahí un par de ellos más, yo creo, ¿no? Bueno, vale, vale. A este paso voy a leer el libro, ¿eh? Es que ya no sabemos lo que ha sonado de la alarma, en fin. No pasa. Ese dice, bueno, no todo puede ser cosas ahí que nos dejen con el corazón apretado y este pretende algo un poquito, dar un poquito más de esperanza, ¿no? Bueno, un poquito más, algo. Debe ser verano en última instancia cuando cierras la boca agotando los segundos con el bostezo grave de quien despierta solo y muere lejos. Debe ser escaso, muy violento el territorio en que nos abrazamos comprendiendo los sonidos antiguos de los pájaros como palabras. Dame agua de enfermo y semillas calcinadas. Es mío el pudor sudoroso de otro comienzo. El tiempo y el lenguaje nos imposibilitan un baile de asimetrías circenses. ¡Qué cierta es la muerte! ¡Qué alejados paisaje representa en su victoria contra los poetas! Es como si ser no tuviera mérito. Y aquí el purgatorio, amasijo de estructuras que clavan el gozo a dentelleras. Sabremos ver las marionetas tras muchas ciegas ventanas inmóviles, gubernamentalmente inmóviles. Quietas, paradas, acongojadas en su marco. ¿Será la vergüenza un trapo con que impíos limpiarnos los rojos naturales, los que brotan como un rítmico llanto de alma? Será en verano. Debe ser verano. Huyendo de las recomendaciones sistémicas de arroparse, si cuando vuelva a cantar la cigarra. ¡Ole! ¡Ole! Venga, va. Venga, va este. Este va para la mía mamma, uno de tantos, pero este fue para celebrar un momento muy bonito. Ella habla. Sobre todo dice palabras de agua porque sujetó la lluvia y abraza el llanto como algo nuevo que silba. Ella habla. Sobre todo canta las hebras bastas como a masticar sin ningún descanso de vocales porque duele y cura, porque sana y suena como rumor de sol tras nubes de cemento roto. Ella habla. Sobre todo porque aún puede decir el nombre de tu peso y eso es más de lo que tus huesos jamás dirán con todas las órdenes de desahucio que te sostienen. Y puedo jurar y juro uno más. Sí, sí, ya que estoy aquí oye, yo aprovecho. Venga, Nares. Como te le cae el amor es un lugar común. Voy a leerles un poema de Paz Páramo de su último libro del título que ya he dicho. Es urgente hacer el amor porque la eternidad se acaba. Entiéndeme, es urgente besarse así con la boca tan abierta porque la eternidad se nos acaba. Es urgente ir al campo a hacer un huevo frito y mojar pan caliente en la yema porque la eternidad. Es urgente lo de las flores regarlas, cultivarlas. No quiero hablar más de la eternidad. La eternidad es para otros. Los que no respiran, los que están dormidos, los que besan con la boca cerrada. Paz Páramo. El amor es un lugar común. Teleca es un lugar común. Gracias. No debería haber jefes. Robert Crilly vivió en Mallorca. No sé por qué. Yo no viviría en una isla. Pero ahí fundó una revista cuyo nombre no me he memorizado. Pero un otro poeta que tampoco me he memorizado pero lo he escrito en papel que es mejor que el ordenador se llama Luis Zuforsky. Dijo de la poesía de ese señor es el pensamiento vacío y lleno a la vez lo que constituye la forma, la metafísica de la soledad. Ahora hay que dejarlo en mi página voy a tener que mirar. Es uno de los precursores del mundo según este libro que me regalaron desde Canadá es uno de los precursores del postmodernismo americano de los años 80. Que it's such. Podría mirar Gary Snyder este es muy bueno también. Gregory Corso también es bueno. Harry Matthews otro precursor. Bueno, voy a leerlos en español porque no me apetece mirar el puto índex. El primer poema es mejor en inglés os lo juro pero no lo voy a leer. La flor creo que cultivo tensiones como flores en un bosque donde nadie va. cada herida es perfecta se envuelve a sí misma en una minúscula floración imperceptible creando dolor. El dolor es una flor como esa como esta como esa como esta. Bueno, en América piensan que los españoles son flamenco y toros y les gusta la poesía en América y más que nada te dicen que son muy guays porque les gusta Lorca y como ellos Crilly escribió un poema con la palabra Lorca no sé si leíó Lorca en español o en inglés pero puso la palabra Lorca bien no me sabían decir Rafael bien decían Rafael o Rachel pero Lorca lo tenían de puta madre esto se llama posterior a Lorca primero no es mi política no sé si es la política de Crilly ok pero tú mismo es para él Marti la iglesia es un negocio y los ricos son los hombres de negocio cuando tiran de las campanas los hombres los pobres entran apilados y cuando muere un pobre tiene una cruz de madera y una ceremonia precipitada pero cuando muere un rico ellos sacan ostentosamente el sacramento y una cruz de oro y van dusment dusment al cementerio y los pobres lo gozan y piensan que es de locos bueno pues ahí ha dejado Rafa toda su toda su Crilly Crilly manía porque es muy buen poeta este tal Crilly estuvo bueno fue coetáneo de de Alan Gisbert y la generación Bid en ese entorno también relacionado con Jackson Pollock y bueno acabó en Mallorca fundó una editorial y bueno pues cultivó y distribuyó libros de poetas americanos y la verdad que quedaros con ese nombre y nada rebuscar ahí entre los libros en la biblioteca leer poesía que os vais a llevar muchas sorpresas y muy buenas y bueno hoy tenemos que dar una noticia medio 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 mucho bueno hoy empezamos mañana empezamos con una despedida que va a durar un mes de uno de los sitios de uno de los sitios míticos de Madrid probablemente el segundo más famoso después de Bukowski que ya cerró sus puertas nuestro queridísimo Diablos Azules el 27 de febrero cierra también sus puertas nos da mucha pena a todos a los que para los que es nuestra casa pues probablemente más y nos pasemos un mes entero llorando y bebiendo y bebiendo y llorando porque hay que reponer líquidos lo normal pero por otra parte sale un suplemento en el diario si no me confundo perdonarme pero sale un suplemento con el nombre Diablos Azules que Benjamín Prado y no sé qué otro no me acuerdo el nombre perdón también bueno pues han propuesto con ese nombre para seguir dando un espacio a poetas editores creadores seguir siendo un sitio donde entablar tertulias y mañana se celebra la primera lo que yo presupongo la primera gran despedida porque ya os digo que nos queda todo un mes para acudir como llenas ahí en masa a Diablos Azules y mañana además que es un local muy céntrico no tenéis excusa bien publicado por metro y en fin calle Apodaca número 6 bueno pues tenemos eso una jam session celebrando a los Diablos Azules y todo aquel que se quiera sumar creo que son dos poemas por cabeza los traes te apuntas lo de siempre vaya pues Diablos Azules que haya Apodaca el número cuál era 6 Apodaca 6 y a partir de las 8 de la tarde eso es más o menos pues ahí os podéis lanzar al escenario de este a este mítico escenario que bueno yo me quedo con que Diablos Azules al igual que Ibukovsky pues deja nos deja ahí un legado que que es que es lo bueno de esto ¿no? un camino un camino que ellos han pues han seguido durante muchos años y bueno pues nos quedamos con ese conjunto maravilloso ¿no? yo desde aquí si me permitís le mando un beso enorme a las tres personas que han hecho posible que Diablos Azules bueno las tres hay millones de personas por ahí está están muchos poetas etcétera que han hecho posible toda esta andadura pero las tres madres del proyecto Pilar por favor desde Sevilla tu hija Inés Lenita que es la que ahora está ahí al pie del cañón y Jimena por supuesto las tres dueñas de Diablos Azules que nos han dado tanto pues un saludote para ellas y bueno el viernes lo tenéis abierto a partir de las ocho de la tarde y y lanzaros a recitar vuestros poemas pues nada yo creo que ahora viene un vídeo y nada perfecto vamos a seguir como teleca el amor es un lugar común voy a leerles un poema de Paz Páramo un vídeo ¿no? un libro es urgente hacer el amor porque la antigüedad se ha acabado si me lo ha dicho antes es urgente besarse así con la boca tan abierta porque la eternidad se nos acaba es urgente ir al campo hacer un huevo frito y mojar joder si se lo he dicho y lo he dicho y lo he hecho yo y lo he hecho yo es urgente lo de las flores regarlas cultivarlas no quiero hablar más de la eternidad la eternidad es para otros los que no respiran los que están dormidos los que besan con la boca cerrada Paz Páramo el amor es un lugar común teleca es un lugar común gracias que tal iris iris luque por la zona de poetas a pie de micro aquí estamos y bueno vas a ir a este al recital de diablos azules pues seguramente me pase porque hay que despedir un local tan mítico como diablos azules merece la pena lo tienes ahí en mente si 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 claro como no pues muy bien y bueno que nos has preparado para pues al final estabas dudando entre un poema largo si estaba dudando es complicado nada al final creo que voy a recitar dos poemas breves porque prefiero cambiar un poco de temática así que bueno y bueno cuéntanos un poco por donde te mueves para recitar tus poemas y tal para que la gente lo conozca yo sobre todo pues estoy por por aleatorio y ahora hay una jam los domingos en el Dohan Roll que está en Bilbao entonces pues también me paso es un local muy chiquitito muy acogedor y la verdad es que se está muy a gusto somos todos familia la verdad es que en este mundillo da gusto pues importante localizar un un bar una sala de eventos y lanzarse que no pasa nada y lanzarse al escenario así que nada pues te dejamos por aquí disfrutando de este maravilloso micro pues muchísimas gracias yo creo que sí bueno el primero que voy a recitar yo soy periodista y creo que es muy importante que los medios sean libres así que lo recito muchas veces pero es que me gusta mucho se llama no quiero medias tintas la pluma se creó para ser transgresora no en vano las mejores provienen de aves que vuelan sin itinerario y justo así sin itinerario es como quiero la información así que no me cuentes los destrozos por el temporal de nieve háblame de los capos que venden la nieve que más destroza no me hables de un festival de chorizos en un pueblo perdido cuéntame lo perdido que está el pueblo con tanto chorizo en el festival del poder no me cuentes que el vestido carmín de una modelo ha costado miles de euros háblame de los miles de niños que con el modelo de producción oriental improntan sangre en las agujas de coser no me hables de las botas de fútbol de cualquier galáctico cuéntame que en esta galaxia hay gente disfrutando sin fútbol y caminando sin botas no me cuentes que un transexual marginado desde niño tuvo su audiencia con el papa háblame de las audacias de los curas enfermos sexuales que marginan los derechos de los niños no me hables del estado del tráfico matutino de lo heladas que están las carreteras cuéntame el estado de los vendedores de papel de lágrimas que gastan el asfalto de los semáforos pasando frío cada mañana paso de los reportajes de entretenimiento que duermen las conciencias de las escaletas políticas que suman votos de los sumarios que restan esperanza lo que quiero es levantarme y que el informativo abra con la noticia de que hoy el mundo se ha despertado libre porque justo así libre necesitamos la información gracias y bueno esto es un poco escritura automática siento que no debo olvidarte si olvidarte supone perder mis raíces lanzar al abismo tu recuerdo y engendrar cualquier mala hierba en mis pulmones no quiero estacionar mis miedos en ninguna parada con tu nombre y arrancar los tallos de las flores que tú no plantaste en mis orejas los labios que ahora me besan son cálidos sí pero extraño tu abrazo como si tus manos hubieran alimentado mi piel todos estos años y yo solo me hubiera percatado ahora ¿por qué no dejas esta broma de mal gusto y regresas a mi regazo me acunas me ayudas y me salvas sigo esperando en todos los días de fiesta que aparezcas en pijama a despertarme de los miedos y malos sueños que me comen las entrañas diciendo que jamás vendrás a verme desayunar me niego a negarte me niego todavía porque tú siempre fuiste la llama que despejó cualquier rastro de temblor de mi cuerpo y donde hubo fuego siempre quedan cenizas aunque ahora tiene que haber por cojones algo más gracias bueno pues esperamos que te hayas sentido cómoda aquí en el escenario en el escenario poético de su derrima que te animes a venirte algún día más porque te pilla al ladito yo soy del barrio así que me vengo cuando pueda muchísimas gracias pues nada pues nada es iris encantado de haberos tenido por aquí y vamos a hacer una despedida a tope nos vemos en Diablos Azules en Diablos Azules en Diablos Azules y vamos a hacer un saludo en Diablos Azules en Diablos Azules